Es el que ha adquirido el Mexican DC Y bueno... Prácticamente, cuando salió el problema del producto en el que estamos trabajando de Switch y yo y otras personas Yo como programador produjo una solución que era muy compleja porque pensaba que era la mejor solución al problema y luego como fue pasando era realmente la solución más compleja sino que hubiera una solución mucho más sencilla Había una solución mucho más sencilla como por ejemplo Payphone se carga de reunir fotografías Entonces, si solamente era eso, ¿por qué no copiar la foto y ponerla en un Input, en un test file y que se guarde la url y entonces ya es todo, es una solución a que las fotos no estén dispensas en internet Si piensan a la más directa, se nos lo preguntan Luego, los que tienen el dinero en el startup, siempre como que quieren las características del producto de inmediato, ¿no? Lo más pronto posible Si lo puede hacer mañana, mejor y entonces hay que hablar con esa persona para explicarle que tú no eres su empleado sino que eres su socio y que los dos están viendo por el bien del proyecto y entonces tienen que llegar a una a un acuerdo ambos para decir no, pues es que está muy complicado lo que quieres que yo haga vamos a hacer esto que es mucho más sencillo pero cubres la misma necesidad no solucionas el mismo problema y luego, bueno un problema que se nos presentó fue que nuestro diseñador no sabía hacer, pues el frontend de la aplicación ¿Cabe destacar que en tres días se aprendió? ¿Cierto? Muy bien Pero bueno, es muy importante que si podamos orientarnos hacia esa rama que se dediquen a hacer el programa porque muchas veces hacen diseños muy complejos que creen que porque se ven muy bien pues, tú como desarrollador o si eres el que se encarga de sus plantiendas lo vas a hacer, pues en un día y muchas veces son detalles que hay que ponerle demasiada atención entonces, hay que enseñarles a maquetar para que digan ah, esto que estoy haciendo, quizá mi desarrollador se tarda demasiado tiempo, mejor lo va a hacer de una forma más simple y bueno, eso es todo lo que les quería compartir Gracias